Si estamos los dos en un mismo cuarto El cielo no se ve tan alto Aquí está mi corazón dentro de un frasco Sin ti que soy yo Un disfraz barato contigo soy yo Tú el motor del barco Si te tiras de un barranco detrás tuyo salto Puedo ser tu estrella Y tú mi media luna Mi tesoro, mi fortuna Yo puedo ser tu estrella Tú mi media luna Mi tesoro, mi fortuna Tus ojos cierra los El miedo entierra los Yo sé que sin darnos cuenta Este calor, ¿y pa' qué negarlo? Si tú también sentiste mariposas en tu ombligo La noche aquella es la que nos unió el destino Si es pa' siempre donde filmo Aunque esto no lo aguanto en papel Cuando estás suelo a brillar Si te vas empieza a llover Y si pudiera el tiempo retroceder Regreso cuando te dije Te voy a besar si me miras Y otra vez 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 Otra vez